En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, hacemos un llamado al Estado, la familia y la sociedad a unir esfuerzos y adoptar acciones concretas que permitan avanzar en la erradicación de la explotación infantil en Colombia. Es fundamental comprender cómo esta práctica afecta negativamente al desarrollo físico, emocional y educativo de niños, niñas y adolescentes, impidiendo su crecimiento integral y sus oportunidades futuras. Según cifras del DANE, para el último trimestre de 2023, aproximadamente 310 mil niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban trabajando. Para la Defensoría del Pueblo, es importante avanzar desde casa en eliminar las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. Ese es el inicio para detener este fenómeno que afecta el desarrollo humano. Ningún niño o niña debería renunciar a su educación y felicidad para tener que trabajar.